y que tiene que ver con el dinero que necesitamos para comprar todos esos productos, para la satisfacción de nuestras necesidades, también para pagar los servicios. Y estoy hablando del salario. Bueno, el salario, ¿cómo se ha establecido? Bueno, un salario mínimo en el país de 2.100 pesos mensuales. Este es el salario mínimo que comenzará a regir en el país a partir del día 1 de enero. Pero se han aprobado escalas y tarifas para los trabajadores y aquí les estoy compartiendo los grupos por complejidad de cada uno de los sectores de nuestra población. Por ejemplo, vamos a detenernos aquí. El grupo 1, estamos hablando de las personas que solo cobrarán el salario mínimo. Estamos hablando de 2.100 pesos, que es el salario mínimo. Noten ustedes ahora que a partir de que avanzan estos grupos escalas, que avanzan en número, pues el salario es mucho mayor y tiene que ver con el tipo de labor que usted realice, también con la complejidad del mismo. Por ejemplo, las personas que se encuentran en el grupo 14. Solo voy a poner un ejemplo. Aquí nosotros no vamos a detallar en qué grupo escala está cada trabajador porque sería entonces hablar de muchas entidades que cada una se irá distribuyendo en función de la complejidad de su trabajo, el tipo de trabajo que usted realice. Pero les pongo un ejemplo. Por ejemplo, los que estén en el grupo 14 y que laboren 44 horas, estamos hablando de 4.010 pesos de salario. ¿Y quiénes lo hagan? Un poco menos. 40 horas, 3.645. O sea, complejidad del trabajo, tipo de trabajo y también la cantidad de horas que usted esté laborando. Avanzamos. Por ejemplo, y vamos a tomar como referencia el tema de los periodistas, porque es un tema que ya conocemos, el grupo 19. Aquí lo tenemos quienes no avancemos tanto, vamos a bajar un poco. El grupo 19, 5.060 pesos para quienes trabajan las 44 horas y 4.600 para quienes lo hagan 40 horas. Ese es el grupo de los periodistas. Por supuesto, hay escalas más complejas en el sentido de que por la complejidad del trabajo que realizan y por el tipo de trabajo, pues tienen un ingreso superior por concepto de salario. Este grupo, este es el grupo 14, del grupo 24, 6.300 pesos de salario por 44 horas y 5.735 por 40. Y el grupo de mayor complejidad, estamos hablando del 32, tenemos un salario de 9.510 pesos para quienes laboren estas 44 horas y 8.645. Yo quiero subrayar, usted, si quiere conocer en qué grupo escala está, por supuesto, diríjase a su departamento de recursos humanos. De cualquier manera, nosotros en próximos espacios de esta revista vamos a abordar quizás las peculiaridades de cada uno de los centros de trabajo del país, cómo será en el caso de los obreros que trabajan en una institución determinada, cómo será ese pago, en qué grupo escala están, pero usted se puede dirigir a su departamento de recursos humanos para que conozca en qué grupo escala está. Por supuesto que para el sector empresarial hay peculiaridades también y tienen que ver con, ya sabemos, las medidas que se han aprobado por el país para la empresa estatal socialista y en función del pago de las utilidades de las empresas también hay peculiaridades que no vamos a compartir en este minuto porque cada entidad del sector empresarial tiene sus, digamos, sus peculiaridades. Ahora, vamos a hablar del servicio social, los estudiantes egresados y que están en el servicio social. Bueno, quienes hayan egresado del nivel superior, nuestros estudiantes que salen de las universidades, el grupo de complejidad va a ser el 7. Vamos entonces a ponerlo como ejemplo. Vamos a ir otra vez arriba. El grupo 7, ¿cuál es? Vamos a buscarlo. Bueno, aquí tenemos grupo 7 que será en el caso de los egresados de nuestras universidades. Bueno, 2,810 pesos para estos egresados de la universidad que trabajen 44 horas y 2,555 para quienes lo hagan 40 horas. Vamos a avanzar, seguimos hablando de nuestros egresados y vamos a ver cuál es la realidad en el caso de, aquí lo tenemos, de quienes egresen de centros de la enseñanza técnica superior. Estamos hablando del grupo 12. Usted lo puede buscar también, ¿de cuánto estamos hablando? En este caso el salario, 3,610 y 3,280 en función de la cantidad de horas que se elaboren. Vamos a avanzar. Esto pareciera que estamos de arriba abajo y de abajo arriba, pero dejémoslo claro. Ahora, el nivel superior, aquí quiero corregir, medio superior es un asunto y nivel superior sí son las universidades, quiero corregirlo en este minuto. En los que egresen de nuestras universidades, ahora sí estoy hablando de las universidades, estarán en el grupo 13. Vamos a buscar entonces de cuánto será este pago por el servicio social de los egresados de nuestras universidades. Aquí lo tenemos, 3,810 pesos para quienes laboren 44 horas y 3,465 para quienes lo hagan 40. Vamos a avanzar entonces en la propia Gaceta Oficial que contempla el tema del salario. Aquí nos detenemos. Bueno, los grupos de complejidad de los cargos técnicos según el requisito de calificación de la manera siguiente. O sea, estos son cargos técnicos. Aquí lo tenemos, con requisito de calificación de nivel medio superior, el grupo de complejidad 5, aquí lo tenemos, es el actual, este pasaría entonces al grupo 8. No vamos a buscar en la página porque estaríamos entonces yendo y regresando a este asunto. Creo que nos movimos un poco. Ajá, aquí lo tenemos. Vamos a seguir hacia arriba para explicar el tema de los cargos técnicos. Lo que antes era el grupo 5 salarial, ahora estará en el grupo 8 para estos cargos. Los que estaban en el 6 estarán en el 9, los que estaban en el 7 en el 10 y los que estaban en el 8 en el 11. Reitero, esto es tomando como referencia aquella tabla que compartíamos de las escalas salariales que estarán vigentes a partir del día primero de enero. Ahora, se ha decidido también mantener los pagos adicionales mensuales siguientes por condiciones laborales normales, según lo regulado en las normas específicas con las tarifas por horas de exposición siguientes. Aquí tenemos estas condiciones laborales anormales. Los que estaban en estos grupos que están aquí a la izquierda, ahora miren lo que cobrarán por hora en el caso de las personas que trabajen en esas condiciones anormales. Ahora, quienes trabajen de noche, quienes lo hagan en horarios nocturnos, esto también cambia, quienes lo hagan entre las 7 de la noche tendrán un pago adicional entre las 7 de la noche y las 11 de la noche de 0.60 pesos por cada hora de trabajo y en el caso de la madrugada, o sea, de 11 de la noche a las 7 de la mañana, 1.15 por cada hora de trabajo. Esto es un plus, esto es adicional al salario que usted va a recibir por aquella tabla que compartíamos hace unos minutos. Les comentaba también que en el caso de las personas que tengan categorías científicas, como en el caso de máster, los doctores pues tienen un incremento de su salario. En el caso de los máster, en una especialidad determinada son 440 y por el grado científico de doctor 825. Esto es importante que lo reseñemos. También para quienes tienen títulos obtenidos en el exterior, también hay un plus al salario para los profesionales que se certifican internacionalmente. Aquí se los decía, 685 pesos. Por impartir docencia en salud pública, se los comentaba hace unos minutos, también hay un plus al salario y se deja sin efecto los sistemas de pagos que se aplicaban a todos los trabajadores del sector presupuestado, con excepción de los aprobados para la producción y realización de programas de radio y televisión, estudios de animación y en el proceso de realización de las obras audiovisuales, los que se adecúan según las normas específicas. O sea, esto se mantiene. Para el caso de este sector artístico, se mantienen estos plus al salario. Ahora, se dejan sin efecto para todos los trabajadores los pagos adicionales mensuales siguientes. Aquí están recogidos también en la Gaceta. Bueno, por ocupar cargos técnicos, trabajar en organismos globales, el perfeccionamiento empresarial en las entidades autorizadas a aplicarlos y otros tantos que enumera la Gaceta Oficial. Es una primera aproximación al tema del trabajo. Usted puede, reitero, dirigirse a su Departamento de Recursos Humanos a manifestar su preocupación, que le hagan saber cuál es su escala laboral de salario y ahí puede entonces tener cuál va a ser el salario que deben ganar como parte de su trabajo. Vamos a dejarlo aquí para nuestra última media hora. Conversaremos sobre el tema de las pensiones.